La etapa de la revista El Gráfico de esa época llegaban a la Argentina, más precisamente a Boca, los hermanos Capone decía el gráfico, los traficantes de goles llega el deporte en el recuerdo hoy se van a acordar de esta época, no sé, 45, 50, no me acuerdo bien pero bueno, acá está, la llegada de los hermanos Capone a la Argentina llega el deporte en el recuerdo ¿Qué tal amigos? Esto es Deportes Perdón, ¿esta es la bóveda del Banco Central? Acá dos cuadras, viste boludo que estaba el mapa mal hecho Muchachos, igual ya se chorearon todos, no van a encontrar nada Bueno, aquí estamos para compartir junto a ustedes como siempre la llegada del país de jugadores que brillaron en el exterior y por qué no decir las informaciones anteriores Fijá en el estilo Volfino Gracias Vidaña Volfino estaba una onda a delicia de viola Y lo veo hoy, imperdible totalmente Eficiencia para marcar, eficiencia para salir, eficiencia para atacar If you wanna be my lover, if you wanna be my friend, make it love forever Friends in the ever end Aquí están, llegan desde Chicago los hermanos Shasho y Shasho Capone Las imágenes 1930, corrían los años de la ley seca Estamos en una destinería de Chicago desde donde los hermanos Capone controlan el prohibido negocio del alcohol Son sus empleados dos muchachos argentinos Chandy García y Horacio Guaraní que no haciendo caso a sus patrones en vez de ordenar los barriles se ponen a chupar files a su costumbre Guaraní se prende de tinto Y Charlie, tampoco se queda atrás ¿Qué están haciendo sin vergüenza? Con razón nos estábamos fundiendo Quedan despedidos Vamos, vamos Afuera, afuera Pero el folclorista y el roquero a modo de venganza traicionan a los hermanos Capone y se comunican con la central de policía donde está a ellos de esos indocables Coraz, Ramón Hernández, Juan y Lucado que se encuentran en reunión Qué lástima muchachos Nos perdemos el asado en la quinta presidencial Si se nos escapan los Capone valga la redundancia nos van a escapar a todos Vamos Y tratando la destinería Shasho y Shisho se han advertido el llamado a la ley y aterrados abandonan el viejo del fondo de Chicago para subir a sus coches y partir de agudamente con rumbo desconocido ¿Qué hacemos Shasho? ¿Para dónde rajamos? ¿La cara se nos viene encima? Don't worry Shisho Creo haber visto por acá en el barrio algunos afiches promocionando un lugar a donde rajarnos Efectivamente Shasho tenía razón porque algunos metros después pasan por delante del joven secretario de turismo Omar Fácil Avalle que se encuentra con su esposa Liz haciendo una pegatina en la vía pública Y así perseguidos por los intocables atraviesan todo el continente y la altura del Caribe se cruzan con Pico que viajaba para el norte para llegar finalmente después de largos dos meses a la ciudad de Buenos Aires En imágenes de los hermanos Capone intentando entrar a la casa de gobierno para conocer al general Perón pero son interceptados por el portero el joven Antonio Cafiero Un momento si quieren ver al pocho tienen que hacer la cola pónganse ahí por favor En la cola se encuentra Alan Parker que viene a manguear el balcón junto a dos chicas del casting para su película la cantante Madonna y Chiche Dualde que pelean por un papel en un film Perón hace pasar a Parker y las chicas cuando un joven suave aparece en escena Disculpen, yo soy Chris Miró y me dijeron que acá hacían la cola Bueno, perdone Cafiero pero nosotros nos vamos y en un gesto de amabilidad Don Antonio regala a los Capones dos entradas para ver a Boca que le habían sobrado ¡Chao! ¡Diviértanse! ¡Tarde Florida para el espectáculo deportivo! En las puertas de la Bombonera el joven Mati es asesorado para las nuevas incorporaciones al club Este sí A ver este Este lo ponemos Puede ser un buen 9 A ver este nano Este lo vamos a poner al arco El gordo abajo El nano también al arco Entre los dos pueden sacar alguna Y así los Capones que habían confundido la cola del casting con la de las plateas quedan incorporados a la institución y en pocos minutos pisarán en el campo de juego ¡Rápido, rápido! ¡A cambiarse! Salen los equipos a la cancha y vibran los viejos tablones de la Bombonera Para el primer equipo de Boca entran de Winner los hermanos Capones que son vivados por la parcialidad local La hija de Shillo no comparte con su padre la pasión por el fútbol Se llama Shisha y le encanta hacer tontas para sus amigos ¡Ay Shisha! Nunca nos invites a tomar el té ¡Por Dios! En imagen es el conocido montañés Daniel Gunn dando el puntapié inicial ¡Cuidado! Hay un oso suelto en la cancha ¡Ay! Si te encuentro te lleno de plomo ¿Dónde se habrá metido? ¡Ay! ¡Me atacó por la espalda! ¡Qué oso fiestero! El golpe La vocación artística de los hermanos Capones se ve reflejada en esta magnífica jugada combinada ¡Qué buen ritmo! ¡Y qué lindas piernas tenés! ¿Sí? ¿Te gustan? Acá está la derecha y acá está la izquierda La gran padrino La experiencia de Shisha convocó a Podafia para interceptar al adversario Fija mío Ven aquí Siéntate a mi lado Cuidado que te quieren hacer voler ¿Qué hubiera hecho caso? Los buenos muchachos Ahí vienen Ahí vienen disimulados La 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 Muchachos Siéntense a jugar un bóker con nosotros Vamos A ver ¿Quieren chupar algo? ¿Un huequicito? ¿Una para vos? ¿Una para mí? ¿Una para vos? ¡Ay! ¡Ay! Cuidado que hay viento Se me volaron ¿Me lo alcanzás por favor? ¡Epa! Los contrarios llegaron el ancho Estamos en el primer tiempo y el arquero de Argentinos se toma unos minutos para tomar unos tragos Hecho que es aprovechado por el equipo de Boca para abrir el mercador y es 1-0 para los herencias Bueno Tendré que tomarme otra copa para olvidar las penas El segundo gol sorprende al arquero en el toalete leyendo el diario ¡Esperen muchachos! ¡Aguántenme que todavía no terminé! ¡Ay! Así no vale Pero los capones no perdón y marcan el segundo gol de Boca Mientras tanto en la tribuna el oso de Daniel Boon cuenta sus penas a un joven músico llamado Morris Yo vivía en el bosque muy contento, ¿sabes? Caminaba y caminaba sin cesar ¡Esperá! ¡Esperá! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Esta canción va a ser un éxito! ¿Cómo voy a facturar? Yo vivía muy contento en el bosque Sol menor Sol mayor Caminaba y caminaba sin cesar En el segundo tiempo otro avance de Boca encuentra al arquero en una verdadera situación infantil Abacándose entre los tres palos lo sorprende el tercero Pero esto no sería todo Todavía falta el cuarto A los pocos minutos los capones anotan nuevamente mientras el boludo del arquero se divierte remontando un barrilete ¡Qué chiquilín! ¡Anda a jugar a la plaza! El joven relator Horacio García Blanco diría esa tarde Este arquero tiene muy buena técnica ¿Por qué no habrá seguido ingeniería? Pero todavía faltan los dos goles de Argentina El oso hincha fanático del club visitante con un tremendo del chazo marca el 4-1 y a los pocos minutos aprovechando un tiro de esquila con un tremendo cabezazo convierte el segundo Los dos arquitectos debutantes se sacan chispas en el área chica mientras la bestia se envuelve en la red para festejar el gol En el minuto 90 Shazzo Capone demostrando su magia para la gambeta es fulgiado por el negro Benet que automáticamente es expulsado por el árbitro Jiménez provocando lo que todos suponemos A ver un teléfono por favor ¿Hola? ¿Susana? ¿Susana qué viene por favor? ¡La escatombe! ¡La escatombe! ¡Sí, la escatombe! ¡La debacle total! Una sequitín ya he hecho a los jugadores, a los Capone al Oso, los Enanos y ya están entrando Alan Parker, Perón Chiche Dualde Madonna Ruccaus Corach Ramón Hernández Charlie García Horacio Guaraní Mori y también Criminó ¡Qué quilombo por Dios! Criminó se aleja de la gresca y se ensarta al Oso en un rapto de locura Estoy contento de verdad cantaba el Oso mientras tanto En un costado el negro Benet le pega a Alan Parker por no haberlo convocado para Mississippi en llamas ¡Qué vengativo el negro! Y a la izquierda los intocables se trenzan con el general Perón que los había acusado de ñopis Muy lindo todo pero nosotros nos vamos Los hermanos Capone que fueron sorprendidos de por vida para la práctica del fútbol consiguen un trabajo acorde con su experiencia en la mafia Son empleados por la aduana Paralela donde prestan su servicio vigilado por el juez Frank No señor no puede pasar con esos malistas Déjenlo déjenlo que es amigo mío No se quejen Tomen muchachos un poco para cada uno ¡Qué generoso! ¿Cuánto te llevarás vos? Los hermanos Capone ¡Figura! ¡Vente por tenerte por! ¡Qué talentoso! ¡Qué marcadores! ¡Qué trallones! ¡Qué fibras! Nos vamos a lograr aunque ya todos los conocen para que usted lo refresca en su memoria Los mafiosos Sayo y Sillo ¿Cuántos que hay en el Congreso? ¡Turos! Bueno vamos a propor los antidópiles que dieron positivos en el principio del siglo El mío es Tomás Unbiolra de San Miguel Ya encontraron medio litro de borratinta liquid paper un abortiguador Filtrox Catbell dos pollas podridos de mazolín un VHS con el piloto de arriba de las gomas y tres mini OV Bueno vamos a los equipos Así es Deportivo Leña y Leña de Rosario en el arco Andorna y línea de cuatro Sinzano Rosso Flores y Vilariño en el medio Grosechete Grosichiti y Grosochot ¿Quién es? Nino Martín y arriba estaba Aldón Aldón Pirulero Cada cual que atienda su juego entonces Vamos al otro equipo que tenemos en línea ahí es Club Atlético expulsemos del país a Oscar de Meli la monja de el señor ladeado de 1830 muy bien en esa época ya no quería matar bueno La valla no me dicen mucho es esto Tomá 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 la cabeza Línea de cuatro Marangoni Macel Cater Cazún Cazón Arangasia Puteli Hachón Hacer y Hachada En el medio estaba Garán Cazón Garompa Clarisa Maronghi Cazón Puteli Hijitos Y arriba ¿Y arriba? Arriba siempre mi mujer porque yo estoy cansada Esto fue Deportes En el recuerdo ¡Bien! 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 ¡Bien!